Necochea de Aldaz, intransitable, toda la necochea llena de barro. En la calle Necochea y 7, no sé si pasaste. Ahí fuimos. Hay una viga en un pozo, porque yo la agarré y como está tapada con el agua no se ve. Yo la agarré con el auto. Bueno, Necochea y 8 también. Estamos con los cordones cunetas sin terminar. Sin terminar todavía. Sin terminar. Esto habíamos hecho una nota hace tres meses. Sí. Y todavía está el pozo y el cordón cuneta sin finalizar. El día 19 de diciembre tuvimos una reunión con los damnificados, que son los propietarios donde tienen los cordones rotos. Vino Jimmy Giordano y Caputo. 19 de diciembre. Primero día de enero estamos acá. Todavía nada. Le mandé a avisar porque se había caído un auto. Ahora ya se cayeron dos autos en un cordón. Para que venga a tapar, aunque sea. Y tampoco. No han hecho nada todavía. Nada. Y ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Seguir reclamando. Yo fui la semana pasada y hablé con la ingeniera. Y que iba a hablar con Caputo. Y que iba a hablar con la empresa. Y que se le debía. Y ahí estamos. Siempre igual. Ahora, digamos. No es tan complejo la situación de lo que hay que solucionar. Porque lo que hay que solucionar es solamente el tránsito de calle Necochea. ¿Y cuántas esquinas tienen el cordón cuneta así, sin terminar? Esquina, una sola. Si no son después... No, dos. Aquella la de también. Y son domicilios, son cuatro. Cuatro domicilios que tienen los cordones. Por eso, acá tres y vos cuatro. Cuatro domicilios con cordones salidos. Claro. Gente que se cae, digamos, autos que también se rompen. Gente que pasa en bicicleta y quizá de noche no tienen la señalización. No, no, nada. Nosotros en la calle 7 le habíamos puesto un palito con un trapo, pero voló. Le dije, vení, tapá, aunque sea, hasta que lo hagan. Para que no se caigan ni más gente ni más autos. No, no, tampoco nada. ¿Están esperando ahora? ¿Les habían prometido que la primera semana de enero venían todavía nada? Todavía nada. Porque a la empresa se le quedó la deuda esa y no va a volver la empresa hasta que no le paguen. Y la explicación de qué se puede hacer en calle Necochea, que les da el secretario de Obras Públicas, ¿cuál es? ¿Qué van a volver a hacer el mejorado? No, no, que sí o sí va a venir el asfalto. Que sí o sí el asfalto se completa en esas dos cuadras que faltan y en la unión de Aldaz y Necochea. Pero ¿cuándo? No se sabe. Y después también la señalización de las calles. Eso es una deuda de hace mucho tiempo. Y yo siempre pedí en la 25 que marquen el barrio, porque todos agarran para otro lado. Sí, siguen de largo. Y por más que lo explique, nunca dan bolillo. ¿Y eso tampoco? ¿Les han contestado ni han hecho nada? Nunca, nunca, nunca. Ahí en la 25 entra gente de afuera continuamente. ¿Para dónde van? Al Tuntún nomás. Están mal las señalizaciones que hay. El sábado anduve en Coronel Suárez, hasta en los campos están la señalización. Y acá no lo tenemos en el centro nomás. No va.